Bienvenidos al resumen semanal en La Utaca, soy Diego Fernández y les presento la información más reciente del séptimo arte. Recuerda, estamos en todos lados y tú estás en Por Ti TV. Will Smith y Tom Holland trabajan juntos para protagonizar una nueva comedia de animación, Spies in Disguise. El mejor espía del mundo y un genio científico son los únicos que podrán salvar a la humanidad formando un equipo invencible ante una nueva amenaza para el planeta Tierra. Llega el nuevo tráiler de Disney Romantic. La cinta se basa en la historia de una chica que no cree en el amor, sin embargo vivirá su propia comedia romántica. Próximamente fecha de estreno en México. Así lucirá el actor Henry Cavill como Gerald Rive en The Witcher, una de las series más ambiciosas de Netflix para 2019. La famosa plataforma de streaming compartió en su cuenta oficial de Twitter un primer y pequeño adelanto del actor. ¿Qué tanto miedo dará The Prodigy? Que tuvieron que reeditar una de las escenas de la película debido a que los gritos de la gente eran tan fuertes que causaron cierta desconcentración en las escenas siguientes. Estrena en marzo 22 de 2019. Sony Pictures México nos muestra el tráiler oficial de la película de terror Cadáver. Llegará a los cines el 30 de noviembre de este año. Esto fue el resumen semanal. Soy Diego Fernández y recuerda vernos todos los martes a las 23.30 horas, La Butaca en Porti TV.